Museo de Historia Natural A 10 minutos del centro de la capital, el Museo de Historia Natural de El Salvador, conocido también como Ecoparque Saburo Irau, es un lugar de mucho interés educativo. Este parque se construyó en febrero de 1976 en la antigua finca La Gloria. Gracias a la donación de Industrias Unidas Salvadoreñas, subsidiaria de la empresa japonesa Yotobo Ko. El nombre Saburo Irau se debe al gestor japonés que contribuyó con la donación. El parque se caracteriza por conservar más de 75 especies diferentes de árboles, jardines con cascadas y fuentes, varias con marcado estilo oriental. Dentro de sus 11 manzanas, esta locación alberga al Museo de Historia Natural de El Salvador, un lugar con una riqueza informativa sobre la biodiversidad cuscatleca y los hallazgos de fósiles en el país. El museo posee tres salas permanentes de exposición donde conocerás secretos de la naturaleza descubiertos por destacados biólogos y paleontólogos nacionales y extranjeros. Estas salas son sala de rocas y minerales, sala de paleontología y la sala de ecosistemas. El parque está ubicado en el barrio San Jacinto, final de calle Los Viveros, Colonia Nicaragua San Salvador. El horario de atención es de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Acércate a este sitio increíble que resguarda incontables enseñanzas de El Salvador Prehistórico.